Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, Ariadna. No lo oí, no lo oí, profesor. ¿Y hace dos días tenía como el labio de este tamaño? Sí, me comentó tu abuelita. Sí, pensamos que no podía haber sido una comida o algún medicamento, pero lo más raro fue que nada más se me echó de una parte. Después fue cuando se me empezó a hinchar toda la boca. Eso es... tendría que verte el médico ahí. Y lo que yo más pensé que pudo haber sido fue una salsa picante que había, porque yo... salsa picante no me... no me... yo odio la salsa picante, entonces... no sé si pudo haber sido, que no sé, no sé, pero yo pensé que pudo haber sido también la salsa, pero... O sea, no le echan un salsa picante a toda la pizza, sino que mi hermano agarró salsa picante y yo también la probé, pero un poquito. De repente es eso. Bien. Vamos a comenzar entonces con la clase el día de hoy. Hoy corresponde el curso de razonamiento matemático. Vamos a sacar nuestro libro, por favor, y vamos a ir a la página... Número cincuenta y siete. Vamos a trabajar directamente en el libro. ¿Ok? Esta página, este tema anterior a la página cincuenta y siete. El tema anterior a la página cincuenta y siete fue el del cuadrado mágico aditivo. ¿Ya? El del cuadrado mágico aditivo. Vamos a ver cómo trabajamos acá porque este... Se va la señal por rato, se pone... Se va la imagen. Ojalá que podamos trabajar bien. Bien. Página cincuenta y siete. Sucesiones alfanuméricas. ¿Qué es una sucesión? Es una secuencia de elementos que están ordenados siguiendo una ley de formación. ¿Ya? Una secuencia de elementos que se encuentran ordenados siguiendo una ley de formación. Encontramos sucesiones numéricas donde cada uno de estos elementos son números. Por eso recibe el nombre de sucesiones numéricas. ¿Ok? Entre estos números se encuentran... Estos números se encuentran formados... De una manera aritmética... ¿No? O geométrica... Atención, barra, resta, multiplicación o división. ¿Ya? Bueno. Como en los ejemplos que vemos acá. Cinco, diez, doce, veinticuatro, veintiséis, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro. Que acá nótese que... Se multiplica por dos, se suma por dos. Se multiplica por dos, se suma por dos. Se multiplica por dos, se suma por dos. Es una constante. Siempre multiplicamos por dos y sumamos por dos. En el caso de las sucesiones alfanuméricas... No solamente participan números, sino también letras. Y lo normal es que participen en manera alternada. Número, letra, número, letra, número, letra. Y lo que vamos a hacer ahí... Es trabajar de manera separada... A las letras... Y de manera separada a los números. Las letras van a utilizarse siguiendo el orden en que se encuentran en el alfabeto. ¿Sí? Vamos a utilizar todas las letras del alfabeto. A excepción de la letra CH. La letra doble L. Que son letras que no se van a considerar. ¿Ya? Esas letras no se consideran en el orden del alfabeto. Hay sucesiones especiales también. Las sucesiones especiales... Son aquellas que no cumplen una regla de formación. ¿Y cómo las vas a resolver? Bueno, vas a resolver esas sucesiones especiales... Siguiendo, digamos, tu propia deducción. Tu propio análisis. Tú tienes que darte cuenta cómo... De qué se trata esa sucesión especial. ¿Qué es? ¿Cuál es la secuencia? ¿Por qué están esas letras ahí? Esas sucesiones especiales... Se dan generalmente con letras. En los ejemplos vemos algunos muy claros, ¿no? L, M, M, J, B. Ahí no hay un orden que tú puedas determinar... Este... La razón y por lo tanto ver qué término sigue. Estas son las iniciales de los días de la semana. Entonces tú tienes que deducir... ¿No? Por deducción, por intuición... Ver de qué se trata ese ordenamiento... Para saber qué letra es la que sigue. Tenemos también E, F, M, A, M, J... Meses del año. ¿No? Las iniciales de los meses del año. O, T, 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 F, 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 ¿no? Es los números en inglés. ¿No? Que también hay que tener presente, ¿no? Sucesión de Fibonacci. Es una sucesión especial, ¿no? Que vas a notar que lo que se va a sumar... Van a ser por parejas. Las dos primeras cifras... Uno más uno... Te da la tercera. Si sumas la segunda y la tercera... Te va a dar la cuarta cifra. Si sumas la tercera y la cuarta... Te da la quinta. Si sumas la cuarta y la quinta... Te da la sexta. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la que seguiría sería... Sumar cinco más ocho... Y te daría la que sí. Entonces, ese tipo de sucesiones... También se dan. Todas son sucesiones especiales. No hay un... Un criterio... Una ley de formación ahí. Tienes que intuirlo... Tienes que analizarlo... Y tienes que deducirlo tú. Número... Vamos a ir a trabajar a los problemas... Y vamos a irnos al problema número dos. Recuerda... Que estas letras... Correcto. Estas letras... Tienen un orden en el alfabeto. La A es la letra número uno. La B es la número dos. C es la número tres. D es la número cuatro. E es la número cinco. Y así sucesivamente hasta la letra Z. Cada letra tiene una numeración... De acuerdo al orden en que están en el alfabeto. Bien. Vamos a ver esta sucesión... Alfanumérica. Tenemos por acá a la letra D... A la letra H... A la letra L... A la letra O... Tenemos que saber... ¿Quién es la letra que sigue? A ver... Entre D y H... Están... La letra E... Una letra... La letra F... Dos letras... La letra G... Tres letras... E... E... F... G... Y sigue luego la H... ¿Verdad? Listo. Luego sigue... I... Después de la H... I... J... K... I... J... K... Entre la H y la L... También hay tres letras... L... M... Recuerda que la doble L no entra... O... N... Ñ... O... Tres letras más... Seguimos avanzando... Entre la O... Y la letra que sigue... Tienen que haber tres letras también... O... P... Q... R... Por lo tanto... La que continúa es la S... ¿Correcto? Ya hemos determinado la letra que sigue... Vamos a ver qué pasa... Con la sucesión de números... De manera... Aparte... Trabajamos con los números... Y tenemos... Cuarenta y cuatro... Más cinco... Cuarenta y nueve... Tenemos... Cuarenta y nueve... Más seis... Más seis... Cincuenta y cinco... Cincuenta y cinco... Más siete... Sesenta y dos... Como está... Más cinco... Más seis... Más siete... La que continúa... Debe sumar más ocho... Y sesenta y dos... Más ocho... Es setenta... Entonces... Completamos con S... Y con setenta... Bien... Borramos entonces... Continuamos... Número tres... Y número cuatro... Número tres... Z cinco... X diez... V quince... T veinte... Vamos... Por las letras... Primero... Lo que sé de esto... Es que... Van de cinco en cinco... Cinco más cinco... Diez... 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 Así es... Es correcto... Analicemos la parte de las letras... Primero... Por el orden en que se presentan... Tenemos Z... Estamos empezando por el alfabeto... De manera inversa... Empezamos en la Z... Y retrocedemos... Antes de la Z... Está la Y... Entonces... Entre Z y X... Está... Y... Entre la X... Y la V... Está la W... Entre la V... Y la T... Está la U... Entre la T... Y la R... Está la S... Entonces... Acá sigue... La letra R... Y... Veinticinco por acá... Porque... Ya nos dimos cuenta... Que los números van... Como dijo su compañera... De cinco en cinco... Número cuatro... Tenemos... A... Siete... C... Diez... F... Catorce... J... Diecinueve... A... Para C... Hay una letra... Entre ellas... Que es la letra B... C... Para F... Hay dos letras... Que son... D... Y E... F... Para J... Tenemos... G... H... Y... Tres letras... Entonces tenemos... Una letra... Dos letras... Tres letras... Debe haber... Cuatro letras acá... J... K... L... M... Y N... Por lo tanto... La letra que sigue... Va a ser... Ñ... Y tenemos... Siete... Más tres... Diez... Más cuatro... Catorce... Catorce... Más cinco... Diecinueve... Tenemos... Más tres... Más cuatro... Más cinco... Más seis... Diecinueve... Más seis... Veinticinco... Y ya tenemos... Los problemas... Tres... Y cuatro... Tres... 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 En el número cinco... Se muestran... Uno de los casos... De sucesiones especiales... Dice... O-R-E-M-I-R... Y te lo dan como ejemplo... Para que te des cuenta... Que dentro de la parte teórica... No había este caso... Pero se puede presentar... Que la sucesión esté dada a la inversa... Acá... No vas a encontrar regla de formación... Entre las letras que se encuentran en la sucesión... En la secuencia... No hay... Entre O y R... R y E... E y M... M e I... I... Con R... No hay... Una secuencia... Que te diga... Ah ya... Voy a... Tener que aumentar tres letras... Disminuir tres letras... O algo... Similar... Acá... Es especial... Entonces lo que tienes que ponerte a buscar... Es... De qué forma... Se ha orientado... O qué quiere decir... Por intuición... Ya es un tema... De razonamiento individual... Qué... Cosa... Podría ser... Y en el ejemplo te lo ponen... Este es un orden invertido... Es una palabra... Está escrita al revés... Entonces... Esto es leyéndolo al revés... Dice... Debería decir... Primero... Para que la primera letra sea P... Ya... Es un caso especial... Número seis... Qué letra falta... Oremu... Oremu... Qué letra falta... Es... Una... Es una... Sucesión especial... No hay una regla de formación ahí... Entonces... Ahí la letra que falta... Es la letra N... Para que ahí diga... Número... De forma invertida... Número siete... Completa la siguiente sucesión... Esa sucesión también es especial... No hay un orden... Tiene que analizar... Qué puede ser... Y por intuición... Allá... A mí me parece... Creo yo... Que puede ser esto... Y eso es... Los ordinales... ¿Correcto? O los nombres de los números... O los nombres de los números... Está acá... Uno... U de uno... D de dos... T de tres... C de cuatro... C de cinco... S de seis... Y S de siete es la que sigue... ¿Qué términos faltan en el número ocho? Tenemos... A B... A F... A J... A N... Entre B y F... Tenemos... A la letra C... A la letra D... Y a la letra E... Tres letras... Entre F y J... Tenemos a la letra G... A la letra H... Y a la letra I... Tres letras también... Entre J y N... Tenemos a K... A L... Y a M... Tres letras también... Entonces... Entre letra y letra... Tenemos tres... Tenemos que mantener... Esa misma secuencia... Que siempre se repite... N... Ñ... O... P... Sigue la letra Q... Luego tenemos... Dos... Seis... Diez... Catorce... Va de cuatro en cuatro... Quiere decir que sigue... Dieciocho... Bien... Número nueve... Bueno... Ya estaba resuelto... El número ocho... Está... ¿Qué términos faltan? Los términos que faltan acá... Tenemos... Las letras... B y D... Entre B y D... Está C... Una letra... Una nada más... Entre D... E... Hay... E... F... C... Y... H... Ahí está... Cuatro letras... Tenemos... Cuatro letras... Entre D... E... Vamos a ponerlas... En cifras... Entonces... Acá tenemos... Entre D... Entre B y D... Hay una letra... Entre D y I... Hay cuatro letras... Entre I... Y la letra O... Hay... I... J... K... L... M... N... Ñ... Hay seis letras... ¿Correcto? ¿Qué letra continúa? Tenemos... Tenemos... Entre uno y cuatro... Tenemos tres... ¿Correcto? Entre uno y cuatro... Tenemos tres... Entre cuatro y seis... Tenemos... Mira cómo ha crecido... Uno... Luego cuatro... Luego seis... ¿Qué letra va a continuar acá? Si nosotros nos vamos a buscar en el alfabeto, chicos... Vamos a tener que ordenar este alfabeto y decimos así... Vamos a utilizar como ayuda el alfabeto que está arriba... Arriba, en el número ocho, hay un alfabeto... Y lo vamos a utilizar para ayudarnos a resolver... Para no estar escribiendo el alfabeto... A ver... Tenemos B y D... A ver... Vamos a utilizar a B y a D... B está por acá... Ok... B está acá... Y D está acá... ¿Correcto? Ahí está... Entre B y D... Luego tenemos... Que B es la número dos... Y D es la número cuatro... ¿Y qué es? Y es la número nueve... Ahí está... Luego tenemos la letra O... O es la dieciséis... ¿Correcto? B es la número dos... D es la número cuatro... Y es la número nueve... Y O es la dieciséis... Entonces tenemos... Dos... Cuatro... Nueve... Y dieciséis... Y mira... Dos... Va acompañado de B... Cuatro... Va acompañado de D... Nueve... Va acompañado de I... Dieciséis... Va acompañado de O... Va a letra y su ubicación juntos... Que letra continúa... Entonces tenemos la siguiente secuencia... Dos... Cuatro... Nueve... Y dieciséis... De dos a cuatro... Sumamos dos... De cuatro a nueve... Sumamos cinco... De nueve a dieciséis... Sumamos siete... ¿No? Siete... Ya está... Entonces... Y aquí tenemos... Dos... Para cinco... Vamos a sumar tres... Cinco... Para dos... Vamos a sumar... Dos... ¿Cierto? Entonces... Para... Como ya hemos sumado tres... Y ya hemos sumado dos... Ahora... Vamos a... Sumar... Tres... Nuevamente... Porque ya no hay una secuencia lógica... Entonces... Si sumas tres... Y sumas dos... Vuelves a empezar... Tres... Otra vez dos... Otra vez más tres... Otra vez más dos... Y vas a repetir... Ese emparejamiento... Ahora... Siete más tres... Es diez... ¿Cierto? Diez... No... Y dieciséis... Más diez... ¿Cuánto es? Veintiséis... Y veintiséis... En el alfabeto... Es la letra... Y... Y acá va a ir... La letra... Y... Con su ubicación... Veintiséis... ¿Ya? En la siguiente sucesión... ¿Qué números faltan? Siete... Diecisiete... Treinta... Cuarenta y ocho... Setenta y tres... Ciento siete... Entonces tenemos... Entre siete y diecisiete... Hay diez... Entre diecisiete y treinta... Hay trece... Entre treinta y cuarenta y ocho... Hay dieciocho... Entre... Cuarenta y ocho... Y setenta y tres... Ahí hay... A ver... Trece... Menos ocho... Cinco... Siete... Menos cuatro... Tres... ¿No? Setenta... No... Menos veinticinco... 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 Sí... Y luego... Setenta y tres... Para ciento siete... A siete... Le quito tres... Cuatro... A diez... Le quito siete... Tres... El número continúa... Diez... Más tres... Trece... Trece... Más cinco... Dieciocho... Dieciocho... Más siete... Veinticinco... Veinticinco... Más nueve... Entonces... Tres... Cinco... Siete... Nueve... Once... Treinta y cuatro... Más once... Cuarenta y cinco... Y entonces... Ciento siete... Más cuarenta y cinco... Es ciento cincuenta y dos... Y esa es la cifra que continúa... En esa sucesión... Ciento cincuenta y dos... Ya terminé de copiar, profesor... Yo también... Número once... Tenemos tres... C... Diez... G... Diecisiete... K... Veinticuatro... N... Tres... Más siete... Diez... Más siete... Diecisiete... Más siete... Veinticuatro... Veinticuatro... Más siete... Treinta y uno... Quiere decir que aquí va el treinta y uno... C... Para G... Tenemos que la C es la número tres... Y la G... A ver... A, B, C, D, E, E, F, G... G es la número siete... Esto es tres... Esto es siete... H... H... I... J... K... Esa es la número once... K es la once... L... M... N... Ñ... Esto es la número quince... Y vemos que van de cuatro en cuatro... Entonces la que sigue será la diecinueve... Ñ... O... P... U... R... Y la respuesta será... Treinta y uno... R... Luego tenemos... M... V... T... M... J... Esto... Es una sucesión especial... Ok... Esto es... Una sucesión especial... ¿Qué sucesión especial es? M... V... E... M... J... A ver... Rompense el coco... Falta la O... Falta la O... Falta la O... ¿Por qué falta la O? ¿Por qué falta la O? Papá... Es que... Un poquito más alto hijo... Que no te escucho... ¿Por qué dices que falta la O hijo? No te... No te... No te... No te... Alguien... Yo no te escucho nada, Adrianito... Nada te escucho... Adriano... Adriano... No se te oye nada... Debe ser que tienes que... Estás tapando como el micrófono que tiene el teléfono... O habla más fuerte... Lo escucha bien... Lo escucha bien... Lo escucha bien bajito... Sí pues... No casi nada... Como si estuviera susurrando... ¿Estás listo? Puede que sea el internet también... A ver... Treinta... Treinta segundos... Lo escucha bien... Y encar playoffs... Unitos... Entonces... Unitos... 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 ¿No? Unitos... ¿No? Unaladuvia, Unitos... Gracias. Gracias. A ver, Adriano, dime algo para ver si te escucho ahora. A ver, Adriano, dime algo para ver si te escucho ahora. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. Ay, te entendí la J. ¿Qué tiene que ver? Dime, ¿qué es la J? ¿Qué es? ¿Nadie lo sacó? No, profesor, ¿no? No, Adriano. ¿Qué es la O, profesor? También puedes hacer lo que yo hago. A ver, pero ¿por qué es la O, Gonzalo? ¿Por qué es la O? ¿Quiero saber? ¿Es que no? Dime. Adriano, tú, tú, muéstrame tu hoja, no te veo. Profesor, ahí le está mostrando la respuesta de por qué. No veo nada. Veo cuadrados. Profesor, creo que es la O porque hay un número rectángulo. Profesor, creo que es la O porque hay un recuadro. Y está así. A ver. W. Salió una M, ¿no? Una M. ¿Pero P se pasa de O? Ah, no, pero se me equivoqué, me puso donde no era. A ver, M. B. Está muy delante. T. Ajá, está atrás. M, de nuevo. J. ¿Dónde está J? Aquí está. Y sigue O. ¿Por qué crees que sigue? L, M, N, Ñ. No. J. No tiene sentido que sea la O. Pero J. K. Porque la M es la O. O. Pero es la O porque no se encuentra la O. J. K. 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 M. N. N. O. No se encuentra la O. Bravo. O que no se encuentra esas palabras. No entiendes. Es la O. Para saber. Yo cuando tenía gripe estaba fónica. No sé, me entendía. No es nada. Yo creo que la tabla de números y letras. Yo pensé que era porque son tres. B. Son de tres. Perdón. Perdón. De M para B son. N. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Solo es para llegar de M a V. A V, perdón. De V a D. Tres, tres, uno. Creo que tengo una solución. Pero para M se quitan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Y por ahora J, para llegar a J, se quitan uno, dos, dos, ¿no? Pero entonces, ¿qué se hace ahí, por Dios? Creo que se suma el J más el M y luego el M se suma más el B. Y luego se resta con la T. Entonces sería que le sume algo. No, pues, pero si se suma la U a T, con M, sería bien. Yo estoy haciendo la tres ya. Tres, tres, es V. Y sigue T. Sí, nadie le importa. Yo me quedé en la dosis. La tres ya la resolví también. ¿Cómo? Adriano. Dijo que la tres ya la resolvió. Oigan, Adriano, como que estás jafónico, intenta escribir por el chat de WhatsApp al profesor en su privado. Así es más fácil. Ah. Por eso activa el chat, profesor. No he hecho eso para escribirle al profesor. Ah, además el profesor no está. ¿Ahí? Ah, la verdad. Se fue a su Machu Picchu. B2. B.22. Ay, me pegué. Pero si B23. ¿Dónde es ese B.20? Avisión. H.I.J.K. L.M. Gente, yo ya saqué la solución de la pregunta 14. ¿Ya ni? ¡Catorce! ¿Y cuál es la doce, pues? Ah, la doce eso sí, no sé. ¿Y la doce? ¿Y la doce? ¿Y la doce? ¿Y la trece? Yo le subí la trece ya. Ahora la catorce. No sé por qué. Solo tengo amigos hombres, porque no se han llegado. No, no, no. No me paro. Me da tres. ¿Por qué me voy a decir? Tres más dos me da cinco. Y cinco. Más tres me da ocho. Y ocho más cinco me da doce. Doce se suma con el ocho y me da el otro. Treinta y ocho. Pero si acá no es treinta y ocho. Acá es once. Acá es once. Mi hijo, once. Once, carnal. A ver. A treinta y ocho se le ha restado y quita. A treinta y ocho. Listo. Terminé a catorce. No. ¿Cuál que treinta y ocho se le ha restado? No, no queda treinta y cuatro. No es treinta y seis. No. Treinta y cinco, creo. No. Tienes. No. No. Gracias.